Hemos terminado la reunión con el presidente Boca, en presencia de Hugo Hinkis, de Luis Conde. Una reunión de acuerdo a los términos en los que veníamos trabajando. Yo la considero altamente positiva en función de que nada se modificó. Pero de todas maneras hay un par de puntos en los que Diego antes de venir a la reunión me hizo hincapié que yo tengo que conversar con él. Que le voy a pedir por una cuestión de prudencia y de respeto hacia Diego, comunicarse los primeros a él y después si él considera oportuno a la prensa. Nos hemos mantenido así durante todo el desarrollo de esta operación así que no voy a faltar ahora en los pasos finales a un convenio establecido con Luis Conde en las primeras reuniones. Diego arreglaría con el cuerpo técnico y con el preparador físico, ¿no es cierto? O sea, un plan de trabajo, un orden en sus entrenamientos, pero no imposiciones mayúsculas como en algún momento la prensa dejó entrever en función de que totalidad de entrenamiento, concentraciones obligatorias. Se habló en muy, muy buenos términos y dándole a raíz de tu pregunta, dándole orden y forma a un plan de trabajo futuro. La reunión de hace un ratito se sintetizan, lo ratifico, lo conformo de todo lo que dijo el señor Guillermo Coppola. Con eso te digo el entendimiento, la seriedad y el respeto que hemos mantenido en esto. No tengo más nada que decir. Lo que dijo el señor Coppola hasta este momento es exactamente lo que piensa el club Atlético Boca Junio por mi intermedio y lo cual yo lo ratifico totalmente. Hoy conocimos de Boca del presidente la postura de Boca y se la va a transmitir a Diego y no creo que sea ni demasiado trascendente como para alarmarse, ni demasiado intrascendente como para decir ya está todo arreglado. O sea, esto me parece que hace falta seguir conversando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!